Cuando somos niños, nos enseñan que el pato hace cuac, pero ¿qué sonido hace el mapache? Sea como sea, la vida a lo largo del tiempo te enseña, una y otra vez, que el león no es nunca como lo pintan. SCP-1152. Un mapache común. Clasificación del objeto seguro. SCP-1152 debe ser mantenido en su hábitat solitario en el ala de alojamiento animal del sitio 98. Se le deberá suministrar 5 kilogramos de alimentos que cumplan con sus estándares nutricionales, detallados en el documento 1152-NI. Junto con 25 miligramos de benlafaxina. SCP-1152 deberá ser examinado una vez cada dos meses por un veterinario del sitio, tras repetidos problemas de salud. El acceso a SCP-1152 está reservado solo a personal de nivel 3. SCP-1152 es superficialmente similar a los miembros estándar de la especie... Procyon Lothor, mapache común. Pesa aproximadamente 75 kilogramos, a pesar de solo medir 60 centímetros, desde la nariz hasta la punta de la cola. 1152 no comparte el genoma de otros miembros de su especie, pero posee una semejanza casi completa con el de los humanos. Después de registrar el genoma de 1152 en la base de datos de la fundación, se descubrió que comparte un 99.87 de su código genético con el difunto agente censurado. Nota del pie. El agente censurado se presume muerto luego de estar desaparecido en acción durante 13 meses. Su cuerpo todavía debe ser recuperado por el personal de la fundación. Junto con su ADN humano, 1152 ha probado ser susceptible a patójanos normalmente limitados a la infección de seres humanos. También ha demostrado tener una expectativa de vida mucho más extensa que otros miembros de su especie, habiendo estado bajo contención por 6 años. Por otro lado, 1152 carece del quinto dedo en su garra frontal izquierda. La manera en que esto ocurrió es hasta ahora desconocida. Fotografía. SCP-152. Durante su contención inicial, nótese el dedo faltante en la garra frontal izquierda. SCP-152 ha exhibido una inteligencia a la par de un humano posadolescente promedio, eludiendo la captura por parte del personal durante dos semanas, luego de haber sido encontrado inicialmente en el ala del personal del sitio 98. Nota del pie. El modo en el que 1152 logró ingresar al sitio 98 sin ser detectado sigue siendo un misterio, junto a la forma en que obtuvo conocimiento de la disposición de la instalación. Tras su captura, 1152 sufre de depresión crónica desde entonces. Por otra parte, es capaz de manipular objetos con una destreza considerable, más allá de lo que debería ser factible con sus garras. Es totalmente capaz de abrir puertas y traspasar candados manuales de baja seguridad, lo que condujo a que la cerdó de su cuarto sea reemplazada con un acceso de llave electrónica. Junto con la masa anómala del cuerpo de 1152, parece que él mismo podría poseer efectos cognitopeligrosos en animales terrestres, carnívoros y omnívoros. Todos los animales presentados 1152, e incluso miembros de su propia especie, han exhibido hostilidad hacia él. Como tal, ahora se encuentra contenido en un hábitat aislado. Anexo SCP-1152-00A. Tras los eventos de su escape, el 06 de censurado, del 20 censurado, se le advierte a todo personal que mantengas tus llaves electrónicas escondidas al interactuar con SCP-1152. A continuación, el informe del incidente. 10-45 AM. SCP-1152 es visto intentando escarbar a través de las paredes de su hábitat. 10-55 AM. El agente censurado es desplegado para incapacitar a SCP-1152. 11-02 AM. SCP-1152 ataca al agente censurado, obtiene su llave electrónica y escapa de contención. 2-35 PM. SCP-1152 es encontrado en el depósito de suministros del sitio 98 y contenido de vuelta. Notas. SCP-1152 fue encontrado con un teléfono robado. Los registros indican que, de alguna manera, marcó el número de la esposa del agente censurado, luego de presuntamente apretar botones al azar. La llamada duró 5 minutos y consistió totalmente en SCP-1152 chillando y ladrando al auricular. Y ahora, unas palabras de... La investigadora Amalia. ¡H! Es todo. Gracias. Y ahora, unas palabras del... Dr. Quack. Ojo, que estoy completamente confundido con este artículo. Yo veo la fotografía, pero yo no veo un mapache. Yo veo una persona. Investigadora Amalia, ¿usted qué ve ahí? Es un mapache. ¿Cómo vas a confundir a una persona con un mapache? Mira, los mapaches son re gorditos, son pujositos y tienen una cola muy suavecita. Yo te lo digo porque tengo 14 mapaches atrás de mi patio y los alimento todos los días. Ok, bueno, estoy completamente confundido con este artículo. Desde mi punto de vista, aquí puede ser una de dos. El cuerpo del agente no fue encontrado, pero fue víctima de alguna especie de... ¿Cómo decirlo? De efecto que hace que todos podamos percibirlo como... Un mapache. Lo extraño de todo esto... Es su masa. Quiere decir, desde mi punto de vista, que esta persona, si es que en realidad es una persona, no recuerda cómo escribir. Si fue capaz de marcar un número telefónico, ¿por qué no ha tratado de escribir, aunque sea con su excremento, algún mensaje? Esto es algo normal. Estoy seguro de que no tiene un baño siendo un mapache. Entonces, considero que aquí hay muchas cosas raras. El problema es que el mapache se percibe a sí mismo como este agente que fue perdido en acción. ¿Eso o es el caso exactamente contrario? Interesante sin duda, triste. La otra cosa es, ¿cuántos kilos de comida come una persona normal? Amalia, yo no creo comer 5 kilos de comida al día. No, yo creo que como más. ¡Santa madre! Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Bueno, no importa, no importa, no importa. El punto aquí es que... Me parece excesiva 5 kilogramos de comida al día. Y aún así, parece desnutrición. ¿Qué le están dando de comer? ¿Avena? Esta pobre criatura, sea un humano o no, claramente está sufriendo. Al punto en que decidió robar un teléfono y chillar y ladrar por ayuda. Alguien tendría que llamar al comité de ética. ¡Ja! Como esas cosas pasaron. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. ¡Oh! 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 ¡Oh!